Son las seis con veinte minutos, tiempo de irnos a las calles para ver cómo despierta la ciudad. Carlos Tejeda, información de última hora. Adelante. Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Es el eje tres oriente, a la altura de la estación del Metrobús, el recreo perteneciente a la línea SICU, en donde, bueno, tenemos movilización de equipos de emergencia desde bomberos capitalinos, personal de protección civil, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están haciendo cortes a la circulación debido a que este tráiler cuando circulaba sobre esta importante vialidad con dirección hacia el viaducto Miguel Alemán. Pierde el control, se impacta contra el muro que se encuentra justo del lado izquierdo y, bueno, pues termina su trayectoria chocando contra dos postes que se localizan justo en esta importante vialidad. El saldo de este aparatoso choque es de dos personas lesionadas, una de ellas menor de edad, que venía en familia con el operador de este tráiler y que, bueno, pues por fortuna todo parece indicar no va a ser necesario trasladarlos a un hospital, únicamente sufrieron ligeras contusiones. Llegó hasta este punto una ambulancia de la Secretaría de Salud, donde, bueno, pues los paramédicos están justamente atendiendo y valorando a esta pequeñita en compañía de su señora Amada, el operador, resultó ileso y, bueno, pues será remitido ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades. Por supuesto que en este momento se encuentra cerrada la circulación, el eje tres oriente debido a las maniobras que están realizando bomberos en colaboración con personal de protección civil. Tenemos cortes a la circulación desde Avenida Río Churubusco, posteriormente a la altura de Apatlaco y finalmente en Tesontlas, y es que para todos los amigos autoristas que pensaban transitar por el eje tres oriente, ya lo decíamos, con dirección hacia Viaducto Miguel Alemán, hacia Lorenzo Boturino, incluso para todos aquellos que van hacia la vía Tapo no lo van a poder hacer en este momento. Hay que transitar por una vía alterna que en este caso podría ser Avenida Río Churubusco para poder superar el punto donde se están llevando a cabo las maniobras en este momento. Ya está siendo enganchado este tractocamión en una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ser retirado de este lugar y posteriormente iniciarían las maniobras para retirar la caja que transporta veintitrés toneladas de mantequilla. Por lo pronto, Lili, así las cosas en esta zona de la alcaldía de Iztacalco, mucha, mucha precaución. Perfecto, mi queridísimo. Carlos, oye, la gente, vemos a tus espaldas, que es muy temprano, evidentemente son las seis con veintitrés, pero tiene que caminar la circulación que nos comentabas, el transporte público, la gente, ¿cuál está teniendo de opción? En este momento, bueno, sin duda, hay que llegar hasta la estación del metro Coyulla. Para la gente que está caminando por aquí es justamente, son habitantes que viven en estas colonias cercanas a donde se registra este accidente. Entonces, hay que llegar caminando a la estación Coyulla o, en su defecto, caminar hacia la estación del metro Tezontle para poder abordar este importante sistema de movilidad y así trasladarse a sus diferentes lugares de destino, Lili. La otra dirección no está funcionando tampoco, ¿verdad? No, la otra, con dirección hacia el oriente, es decir, hacia la zona sur de la capital, esa sí está funcionando así de manera normal. El problema es con dirección hacia la zona centro, hacia la zona norte de la capital. A que si hacía parada ahí, gordo. Perdón, no te escuché, Lili. Me refería a que si hacía parada ahí, por el tema de que la gente pudiera estomar un poco las maniobras. En este caso, el metrobús, no, no está siendo parada aquí. Ok, ok, ok. Es la estación del metrobús, el recreo, y para, obviamente, los que quieren empezarse a movilizar, hay que caminar, ya lo decíamos, hacia la estación del metro, en este caso, Tezontle, o en su defecto, Coyulla, para poder superar este punto. Sí, no, para que la gente también vea que, veamos lados, la totalidad de esta estación se encuentra cerrada para, pues, facilitar los trabajos del personal de la Secretaría que estamos viendo en estos momentos, cómo lo están haciendo. Y, mira, la verdad es que luego creemos que tardan mucho, pero los de las NAC, últimamente, se han puesto unas superpilotas. Gracias, Carlitos, nos vemos más adelante. Por supuesto que sí, seguimos al pendiente, Lili, muy buenos días. Gracias, buen día. Regresamos contigo, Carlos Tejeda, a Eje 3 Oriente, frente al Metrobús, el recreo con la actualización del trailer accidentado. Adelante, Carlos. Mi querida Anita, ¿qué tal? Muy buenos días. Continúan las maniobras por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bomberos capitalinos para retirar esta caja que contiene 23 toneladas de mantequilla y que, ya lo decíamos hace unos momentos, bueno, pues, se desprendió del tractocamión luego de que el operador de esta pesada unidad, cuando circulaba sobre el eje 3 Oriente a la altura de la estación del Metrobús Recreo, pierde el control, se impacta contra el muro del lado izquierdo que forma parte de las instalaciones del Metrobús y también del Metro. Y posteriormente, bueno, pues, el tractocamión, la cabina, termina impactándose contra tres árboles. Perdón, corrijo. Un árbol y dos postes. Vemos claramente en la imagen de mi compañero Héctor Reina, pues, cómo quedaron estos postes, el árbol, por supuesto. Y esto ha originado una importante movilización de equipos de emergencia que ya atendieron a la mujer que acompañaba al operador de esta pesada unidad, también en compañía de su pequeñita, una niña de 7 años que ya fue valorada por paramédicos del Centro Regulador de Emergencias Médicas y diagnosticaron que no era necesario trasladarlas a un hospital. Por lo pronto, siguen las maniobras, sigue cerrado este tramo del eje 3 Oriente. Ya le decíamos a nuestros amigos autonistas que los cortes a la circulación están implementados desde Río Churubusco, posteriormente se encuentra uno más en Apatlaco y finalmente otro en Canal de Tezontle debido a la presencia de las unidades de emergencia. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, pues que con esta grúa tratan de enganchar esta caja refrigerada para retirarla de esta zona. Sin embargo, se ha complicado debido al peso que contiene esta caja y por supuesto que las maniobras requieren de mucha habilidad porque en caso de que no se hagan adecuadamente, podría ladearse esta caja y obviamente complicar aún más la situación. También se corre el riesgo de que al recorrerse parte de toda esta mercancía hacia la zona frontal de esta caja donde se encuentra el refrigerador. Bueno, pues el exceso de toda esta parte frontal podría provocar que la caja se parta a la mitad. Por ello es que las maniobras se están realizando con mucho cuidado, se están analizando adecuadamente cómo llevarlas a cabo y también se están tratando de corregir algunas de las situaciones que tienen esta caja principalmente en los ejes traseros porque uno de ellos se dañó y las llantas que estamos observando en este momento en la imagen de mi compañero Héctor Reina están en otra dirección. Entonces, esto está complicando justamente todas estas maniobras. Por lo pronto, es importante también decirle a todos los amigos usuarios del Metrobús que mediante la cuenta de Twitter este importante sistema de movilidad ha señalado que el servicio se encuentra justamente suspendido aquí en la estación Recreo y que el servicio se está dando de Río de los Remedios hacia Michuca y posteriormente de Anastasio Saradia hasta la preparatoria número uno. Por lo pronto, pues así las cosas y por supuesto nosotros vamos a seguir muy pendientes. Ya las complicaciones se empiezan a generar a esta hora de la mañana principalmente en este tramo del eje tres oriente para nuestros amigos autolistas y por supuesto también ya empezamos a ver la gente caminando. Vamos a tratar de acercarnos rápidamente con una de ellas. Señora, muy buenos días. ¿Desde dónde viene caminando? De allá, pero no tengo prisa. Buenos días, ¿A dónde vienes caminando? Ok, gracias, gracias. No, 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 no puede hablar. Vamos a acercarnos con esta otra persona. Hola, muy buenos días. ¿Desde dónde viene caminando? Perdón, desde Escuadrón 201. ¿Cuánto tiempo ya llevas caminando? Ya llevo más de media hora, ya hasta la tarde para el trabajo. Exacto, exactamente. Bueno, pues no se detienen ellos, obviamente ya se les hizo tarde, entonces pues así las cosas, mi querida Anita, complicadísimas. Por supuesto, y la gente va molesta y también pues va apresurada para llegar al trabajo. Rápidamente, mi querido Carlos, yo nada más quiero saber si esta caja está perforada, porque si trae ahí mantequilla, pues se escapa la refrigeración y eso se va a echar a perder. Perdóname, pero yo estoy pensando en la despensa. No, la realidad es que no está perforada, sin embargo, se corre este riesgo que al momento de levantarla, por toda la mercancía que se fue a la parte frontal, la parte media de esta caja se podría partir, ahí se corre el riesgo, entonces, por ello es que están realizando las maniobras con mucho, mucho cuidado. Perfecto, pues estaremos al pendiente. Gracias, Carlos Tejeda. Buenos días, Anita. Muy buen día. Regresamos contigo, Carlos Tejeda. ¿Cómo van las maniobras para retirar este tráiler accidentado con mantequilla, querido? Adelante. Anita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues continúan, continúan estas maniobras. Por fortuna, acaba de llegar un tractocamión que justamente vemos en la imagen de mi compañero Héctor Reina está realizando las maniobras para enganchar esta caja que, como bien dices, transporta mantequilla 23 toneladas y que, bueno, pues ha provocado importantes afectaciones, tanto vehiculares como a nuestros amigos usuarios del Metrobús que se encuentra suspendida a estación del Recreo, que es justamente donde nos encontramos. Pero vamos a ver rápidamente, pues, lo que están haciendo ahorita nuestros amigos motociclistas están aprovechando para transitar por la banqueta, aunque esto, pues, no debería ser así. Sí, están optando por meterse aquí a esta banqueta para poder superar el punto. Mucha gente, pues, viene caminando, por supuesto, debido a que no encuentran el transporte público. Muy buenos días. ¿Desde dónde viene caminando? De aquí del metro de Ixtacalco. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Tres, cinco minutos. Gracias. Está complicada la situación porque la mayoría va a sus trabajos. Señora, buenos días. ¿Desde dónde viene caminando? De acá del metro de este Metrobús de Ixtacalco. ¿Y hasta dónde va? Aquí en Coyullullo, en Canela. Perfecto. ¿Cómo ve esta situación? ¿Le afectó? Sin duda, ahora va a tener que caminar algunos metros. Pues sí, pero dije, ni modo, algo ha de haber pasado. Y sí, es lo que veo. ¿Verdad? Ni modo. Magdalena García. Gracias, señora Magdalena. Y bueno, pues hacerle la mención a todos los amigos autolistas que transiten con mucho cuidado. Nuestros amigos motociclistas están en este momento circulando por la banqueta, ya lo decíamos. Esperemos que ya en los próximos minutos logren enganchar esta caja de trailer. Ya están realizando las maniobras, lo vemos claramente. Y será quizá en no más de diez minutos cuando, una vez que logre engancharse esta caja al tractocamión, bueno, pues sea reabierta la circulación de este tramo del eje tres oriente con dirección hacia viaducto Miguel Alemán. Por lo pronto, también hacerle mención a nuestros amigos que vayan a transitar por aquí cuando una vez que reabran este tramo. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque, si bien es cierto que ya bomberos capitalinos colocaron tierra sobre el aceite que derramó esta pesada unidad, todavía vemos algunos puntos con manchas de aceite y esto podría representar un peligro para quienes van a transitar por aquí. Ya los bomberos se han retirado, Anita, luego de seccionar uno de estos postes metálicos que representaba un riesgo para la población. Quedó sostenido únicamente por los cables de telefonía. Ya lo retiraron, seccionaron el anuncio y lo han dejado aquí en la banqueta para que posteriormente servicios urbanos hagan lo propio y lo retire de esta zona. Por lo pronto, ya fue enganchada esta caja e insisto, será en no más de 10, 15 minutos cuando se reabra la circulación este tramo del eje tres oriente que estuvo cerrado ya casi por espacio de tres horas. Por lo pronto, Anita, así las cosas en esta zona de la alcaldía de Estacalco. Perfecto, pues bueno, hay personas que sí, que van rapidísimo para poder llegar a tiempo a sus trabajos. Gracias, mi querido Carlos, nos vemos más adelante. Seguimos al pendiente, Anita, muy buenos días. Buenos días.